Hola a todos, espero estén muy bien. Les traigo un video que me pidieron muchísimo en historia cuando estaba mostrando como instalé una cinta de privacidad en mi reja. Como lo dice su nombre, te ayuda muchísimo a que tengas un poco más de privacidad. Puedes instalarla en la reja del frente o quizás tienes esta misma reja en la piscina, donde la tenga. Yo la instalé de forma horizontal, pero se puede instalar de forma vertical, horizontal. Esto es totalmente a gusto. Es muy fácil de instalar, simplemente necesitas una tijera y vas entrelazando entre la reja la cinta que está hecha de PVC. La puedes conseguir en color gris o verde. Esta tiene filtro UV, es muy resistente a la humedad y lo que más me gustó es que es muy lavable. Como ven es muy fácil de instalar. Yo lo estuve aquí instalando con mi hijo Benjamín, de hecho él terminó de instalar casi toda la reja. Y en los bordes, si se preguntan, en las terminaciones, tú le vas simplemente fijando unos clips de fijación del mismo material que encajan perfectamente en el diámetro de la reja. Esta cinta de la marca Tritop se la voy a dejar en la descripción y miren qué tal queda. Hermoso. Me aumentó al menos un 90% la privacidad. Me faltó más cinta, pero así ya se ve espectacular. Es un cambio totalmente radical y de verdad se lo recomiendo 100%. Espero les haya gustado, les sirva y que tengan un lindo fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!